bienvenidos a angélica bienvenida claudia es de chile sería bonito que pongan de qué país están viendo esta transmisión bueno me contenta muchísimo me alegra verlos allí guález montenegro natalia rosa villa luz marina daisy bienvenido bienvenidos a esa transmisión qué rico que estén allí en estas circunstancias tan particulares claudia medellín natalia katerin steven juan jose mi hermano del alma estudio 54 méxico venezuela en ecuador desde chile desde orlando bienvenidos qué bendición que estén allí muchachos gracias por aceptar el llamado manuelita daisy marí francia steven gracias por estar allí muchachos qué bonito que tengan que tengan tiempo para que nos escuchemos para que hablamos neira lo limar bueno y vamos a hablar de un tema muy bonito un tema que a mí me gusta mucho porque y pues es un tema que en este momento a todos nos concierne aunque les confieso aunque les confieso muchachos que el tema del coronavirus es un poco saturante yo no sé si esa palabra exista pero ya es como que demasiado demasiado por todo el lado coronavirus pero pero siento que es una necesidad y una obligación de mi parte compartirles lo que ha sido mi experiencia con el tema de la generación de las enfermedades con el tema emocional que es sobre todo lo que a mí me apasiona compartir como ustedes saben no soy médico soy un terapeuta que se dedica al estudio del ser humano desde el contexto emocional desde el contexto espiritual y para mí es muy importante para mí es muy importante como misión de vida compartir con las personas el arte de aprender a administrar sus emociones el arte de administrar su vida y lo de lo que vamos a hablar hoy que es bien importante es cuáles son esas actitudes esas conductas que nos predisponen para enfermar y quiero compartirles esto porque pues siento que en este momento es muy importante dado que estamos en una circunstancia mundial muy puntual que exige de nosotros talentos y habilidades que no habíamos desarrollado antes o sea yo tengo 46 años y es la primera vez que veo que algo sucede así a nivel mundial y y es muy muy importante saber cómo cómo manejarlo o qué cosas hacer a nivel emocional que es mi especialidad entonces le doy las gracias por estar allí les doy las gracias por por el gran honor de de que me escuchen yo también quiero en algún momento ver que me hacen algunas preguntas y hagan las preguntas que quieran hacer vamos a dedicar estos 50 minutos para qué para que despejemos dudas si hay algún tema que se sale de mi comprensión pues se los voy a decir con toda transparencia pero el tema que vamos a manejar es un tema que me gusta mucho tratar lo veo a diario en el proceso terapéutico como ustedes saben soy terapeuta y ayudo a las personas en el proceso de desbloquear su vida y cada vez que atiende a una persona en consulta la gente se literalmente se desbloquea y se desbloquea porque logran soltar unas cargas energéticas muy fuertes unas cargas emocionales y es literal inmediatamente a ello he tenido testimonios de personas que han sanado condiciones muy fuertes a ver logger las emociones más sutiles son ya hoy con esa pregunta y literalmente he visto como las personas no solamente logran desbloquearse no solamente logran desbloquear al soltar toda esta emoción toda esta carga sino que las personas logran comenzar a ver su vida de una forma diferente y comienzan a tener resultados diferentes es decir oportunidades que antes no veía comienzan a ver las situaciones que antes eran invisibles para ellas comienzan a ser evidentes evidentes para ellas entonces porque voy a hablar de ese tema el día de hoy bienvenida el ida por acá por facebook porque voy a hablar de esto porque desde nuestro desde el manejo de nuestras emociones nosotros nos colocamos en un estado de vulnerabilidad ante la posibilidad de enfermarnos y esa vulnerabilidad obviamente hace que seamos más proclives a bajar nuestras defensas y desde bajar nuestras defensas pues obviamente vamos a hacer vamos a estar en un estado de indefensión frente a la posible enfermedad y básicamente las emociones de la escala inferior que son las la rabia el miedo la vergüenza la culpa emociones que se que están relacionadas con esas con eso que les acabo de mencionar ponen al ser humano en ese estado de indefensión si tienes rabia si sientes si tienes culpas si tienes de alguna forma un estado negativo que vamos a colocarle entre comillas la etiqueta de negativo pues porque las emociones no son positivas ni negativas simplemente son nosotros nos predisponemos a eso y voy a narrarles porque a mí me gusta ser muy honesto en lo que en lo que hablo voy a narrarles una historia personal porque a partir de esa historia personal es que me voy a enganchar para relatarles qué es lo que vamos a hacer para estar para estar más fortalecidos a nivel emocional no solamente decirles algo como tan sencillo como agradece o sé feliz o ríete o baila eso es como lo superficial la estructura superficial que ese sería como un resultado de tener una salud interna emocional nos vamos a ir a lo profundo y voy a contarles esta esta historia muy personal hace tres años estuve en españa y estando en españa creo que me pingo algo con ciento que no creo que una pulga que vendí con una pierna la pierna izquierda resulta que ese viaje fue muy particular porque antes de viajar a españa había una situación en venezuela muy difícil en la que literalmente nosotros estábamos encerrados en nuestras casas alrededor del conjunto residencial donde vivía en ese momento en maracaibo había barricadas había barricadas de escombros de basura los árboles los había tumbado para hacer barricadas el país estaba completamente paralizado y en el medio de esa conflictividad yo viajé a españa de hecho el solo viaje españa también fue conflictivo porque un día antes del vuelo iberia canceló el vuelo que iba desde caracas a madrid y y fue un proceso bastante bastante difícil bastante difícil el caso es que durante todo el durante los días que estuve en españa pues está obviamente al tanto de lo que está sucediendo en venezuela y durante ese momento ese viaje yo tomé la decisión de viajar y salir de venezuela si era algo que no me había propuesto nunca pues porque siempre visualicé vivir toda mi vida en venezuela para los que no han vivido en venezuela quiero decirles que allá se vive de una forma extraordinaria o sea la forma en la que se vive en venezuela es muy diferente a la como se viven los demás países hay una hay una hay una cierta tranquilidad y paz que tú no tienes en otros lugares el caso es que yo no me lo había planteado no me ha planteado dejar de vivir en venezuela pero durante el viaje tomé la decisión durante el viaje tomé la decisión y justo el día anterior que es que fui a visitar a un gran amigo en la coruña y ruiz fue visitarlo y estuve caminando bueno pasamos una tarde muy agradable recorriendo la coruña que es un lugar muy bonito al lado del mar y comencé a cojear y ya montándome en el avión se me empezó a salir como un grano sí y en ese y en ese punto pues no me hizo nada raro pero ya bajándome del avión en caracas comencé a sentir que era más difícil y lo que sucedió fue que me dio una celulitis en la pierna y esa celulitis esa celulitis me tuvo en cama casi dos meses un mes un mes larguito a tal punto que para mí para mí fue muy particular es esta enfermedad porque tenía muchísimos compromisos aquí en colombia y en una silla de ruedas me tocó tomar no sé cuántos vuelos volar creo que no recuerdo si volé a panamá después volé a colombia en fin tuve varios vuelos y en silla de ruedas viví esa experiencia de volar en silla de ruedas pues porque no literalmente no podía caminar literalmente iba a perder mi pierna llega un punto en que eso se puso tan negro tan feo esa celulitis que pues que me dijeron si usted no se queda quieto la va a perder gracias a dios tuve el cuidado de mi esposa el todo el amor de ella y de los niños por supuesto y esto me ayudó a levantarme rápido a ver porque les cuento esta historia les cuento esta historia porque el gran aprendizaje que tuve de de esta experiencia es que la razón por la cual se puso tan mal mi pierna en ese en ese proceso fue porque el miedo que tenía de dar ese paso que ya lo he hecho anteriormente lo hice en el año 2000 y lo hice definitivamente el año 2018 a finales de 2018 fue fue una presión muy fuerte para mí porque dejar venezuela con todo lo que yo implicaba después de haber creado una empresa después de tener tanta tanto amor tanto arraigo en ese país no fue fácil a nivel emocional para mí y aún aún sigue siendo un tema un tema que genera resultados en mi vida y cuando analizo porque obviamente mi pierna fue la expresión en la enfermedad en mi pierna fue la expresión de ese temor interno y así he tenido dos grandes enfermedades en mi vida la de esa pierna y una hepatitis que tuvo en el año 2000 a finales del 2013 que también estaba viviendo un momento muy difícil en ese año y la hepatitis me tumbó a la cama y ambas ambas enfermedades para mí que las decodifique dentro de mí tienen un origen emocional muy claro muy concreto y ese origen emocional por supuesto me me ayudó a comprender esto que muchos piensan que es una teoría pero yo luego puedo verificar en consulta o sea cada vez que ya tiene una persona que tiene una enfermedad de hecho ustedes han sido testigos porque hace hace la semana pasada puso el testimonio de una persona que atendía ya está en las vegas y ella me autorizó a hablar de este caso y por eso no lo comparto ella tenía un dolor muy fuerte y a raíz de la consulta que tuvimos ese dolor que con el que llevaba mucho tiempo encima ese dolor sanó en ella y así mismo lo pude de los casos que recuerdo porque han sido muchísimos pero recuerdo también el caso de una persona a la que quiero muchísimo que mi productora en perú por ella tenía tenía el nervio asiático y después de tener una conversación como de tres minutos al finalizar un evento ella me dice que al otro día se le quitó el dolor del nervio asiático después de tener semanas con eso después de haber ido a cantidad de médicos en una sola conversación al otro día se sanó les comparto esto porque lo que estamos viviendo amerita amerita que nosotros nos revisemos profundamente la pandemia que se está viviendo que obviamente no voy a meterme en cosas que desconozco por ejemplo que si es algo manipulado o no y después porque hay muchas teorías detrás y lo que sí sé es que hay actitudes que a nosotros nos predisponen hacia la enfermedad actitudes que nos predisponen para que seamos más vulnerables y eso es lo que nosotros necesitamos trabajar particularmente una de las características más fuertes que han tenido los pacientes del coronavirus es la afección en la garganta y la afección en la garganta a tal punto que la persona no puede respirar a tal punto que se cierre y no puede hablar tiene un origen muy concreto y lo voy a hablar desde un marco ontológico porque ahí hay algo que las personas necesitan saber y esto lo saben mis alumnos de coaching pero pues el común denominador de las personas no lo sabe y es que hay una gran tragedia en la humanidad y esa gran tragedia la humanidad es que los seres humanos condicionamos más nuestra vida por las conversaciones que no se están teniendo que por aquellas que sí están teniendo lean lo que está lo que está escribiendo angélica aquí en el en el en el chat de instagram es muy bonito lo que está compartiendo entonces qué sucede nosotros condicionamos nuestra vida en base a suposiciones acerca de lo que el otro está pensando acerca de lo que el otro está sintiendo pero muy pocas veces tenemos el valor de sentarnos frente a la persona de pararnos frente a la persona y tener las conversaciones constructivas que necesitamos tener nosotros estamos yo diría que el porcentaje es muy alto de conversaciones que estamos evitando tal vez un 80% un 70% de conversaciones cruciales importantes nosotros las estamos evitando entonces el origen de las afecciones de la garganta está vinculado a quedarnos callados por cosas que son que nosotros necesitamos compartir cosas que nosotros necesitamos expresar y si nosotros nos quedamos callados si nosotros nos quedamos callados qué va a suceder con el cuerpo el cuerpo va a bloquear el centro energético en donde no se está permitiendo que el flujo de la energía se mueva y aquí voy a detenerme en esto nosotros somos energía el ser humano es energía y el ser humano todo el tiempo está moviendo energía y la energía ni se crea ni se destruye simplemente se transforma entonces para honrar la pregunta que me hace por aquí a él y rosa cómo sanar emocionalmente un abandono lo que sucede es que nosotros tenemos un impacto emocional por una situación que a nosotros nos molesta si ese impacto emocional nosotros lo podemos manejar de diferentes formas a través de la expresión de la rabia a través de la frustración y cuando nosotros que vivimos ese impacto emocional esa energía es tan fuerte que se queda dentro de nosotros y si nosotros no hacemos un proceso de perdón el perdonar no solamente decir yo te perdono no el proceso del perdón es un proceso estructurado con diferentes pasos esa energía se queda habitando dentro de nosotros y no se y no se moviliza entonces yo sé que a ustedes les ha pasado porque a mí también me ha pasado que a veces tenemos conversaciones y después decimos yo no le dije eso a esta persona yo me quedé callado por qué me tuve que haber quedado callado entonces evitamos decir cosas o no sabemos decirlo no sabemos expresarlas y lo que sucede en ese proceso es que lo que hacemos es quedarnos y guardar eso eso que no dijimos eso que no expresamos y al no decirlo al no expresarlo esa energía permanece con nosotros hasta que en algún momento nuestro cuerpo se satura y esa energía vuelve y sale y se expresa a través de una enfermedad enfermedad el cáncer es una es una manifestación muy concreta de lo que es la enfermedad el cáncer es como que esa energía se quedó alojada en ese en ese grupo de de órganos en ese lugar específico y esa misma energía comienza a moverse y comienza a enfermar todo el proceso sistémico del organismo y ese es el origen del cáncer entonces por eso el perdón por eso el expresar lo que nosotros tenemos que expresar es una parte fundamental fundamental de la movilización de la energía dentro de nosotros aquí se trata es de mover la energía que así tuve un trauma y eso es lo que hacemos en el proceso terapéutico cuando yo tiene una persona bien sea que le haga una hipnosis regresiva bien sea que hagamos un proceso terapéutico son únicamente conversacional y lo que hacemos es descubrir cuáles son los orígenes los orígenes de esa de ese trauma los orígenes de eso que la persona le causó dolor y comenzar a movilizar esa energía es decir el primer paso es comenzar a expresar aquello que quedó grabado dentro de ti pero ojo con esto prestele mucha atención porque muchas personas pueden pensar que el expresar la rabia o el expresar el malestar tal como lo como lo sintieron tal como lo vivieron puede ser como la mejor opción pero no tiene ningún sentido que si tú has estado enfermo de rabia tú expreses esa rabia a otra persona y sigas multiplicando la rabia si no tiene ningún sentido porque eso sería como una especie de venganza sería como darle gusto al ego el proceso de sanación debe pasar necesariamente por las diferentes etapas del perdón y una de las etapas del perdón o la primera etapa del perdón es reconocer que es lo que tú no has perdonado entonces qué actitudes nos hacen a nosotros vulnerables frente a la enfermedad una de ellas es vivir con resentimiento tener cargas emocionales que nosotros no hemos sacado tener cargas que nosotros estamos llevando dentro de nosotros si no nos hemos permitido drenar no nos hemos permitido soltar no hemos dejado salir eso es eso eso nos hace completamente vulnerables así que la primera reflexión que quiero dejarles en este momento es hagan una lista muchachos hagan una lista de qué cosas ustedes no han hablado qué conversaciones estás evitando qué cosas estás evitando decir qué cosas se estás evitando expresar sí porque eso que tú estás evitando decir es lo que va a generar el cúmulo de energía que está aquí ese es el primer paso hacer la lista de qué conversaciones estás evitando y es la la cantidad de conversaciones es enorme no nos damos cuenta hasta que no reflexionamos acerca de ello por ejemplo estás cansado estás cansado ya voy con eso julián citó estás cansado de una situación con tu jefe y aquí aquí voy con esto julián estás cansado de una situación con tu jefe y lo que haces es acumular rabia acumular rabia entonces necesitas plantear tener una conversación con esa persona pero no para hacer catarsis o recuerda siempre esto cada vez que vamos a tener una conversación para resolución de conflictos que esto yo lo enseño muchísimo las empresas a las organizaciones nosotros debemos tener la actitud de que va a descubrir lo que no sabe porque si a esa persona o si esa situación se ha generado es por algo que está sucediendo a nivel sistémico y yo solamente veo una parte no estoy viendo todo el componente sistémico necesito necesito ser consciente de que si mi jefe se comporta de la forma en la que se comporta conmigo es porque hay algo que yo no soy consciente de eso hay algo que no he descubierto entonces mi actitud al tener la conversación con esa persona es mi actitud debe ser que es lo que no sé y en lugar de estar de una forma infantil cargándome de rabia y deseos de venganza deseos de hacer catarsis lo que en lugar de estarme llenando de eso lo que tengo es una actitud de humildad al y de explorador de investigador que es lo que tengo que saber que no sé qué es lo que tengo que descubrir entonces desde esa actitud es que yo voy a plantear esa conversación con mi jefe o mi esposa con mis padres con mis hijos porque si yo voy con un juicio de que tengo la razón y que porque tengo creo que tengo la razón tengo que ir a acabar con el otro desde ese instante estoy cometiendo el más grande error voy a multiplicar aquello que generó lo que está lo que está haciendo lo que lo que sucedió y que me causó dolor lo voy a multiplicar sí entonces cuando nosotros no podemos hablar con esa persona ahí ya vamos a la parte terapéutica y cuál es la parte terapéutica eso lo describimos bien en el libro el triunfo del alma que a lo mejor les pongo el link para que los que no lo tengan en audiolibro lo que no quieran comprar para que lo lean bien bien detallado pero el ejercicio es muy sencillo tú vas a escribir una carta y en esa carta te vas a desahogar si te vas a desahogar y en esa carta vas a expresar absolutamente todo lo que sentiste y si sientes ganas de llorar llora hay una cosa que es muy importante no evites el llanto no lo evites hay un postulado en psicoterapia gestal que a mí me encanta la psicoterapia gestal es una de las cosas más hermosas que hay a nivel terapéutico y es que ellos nos enseñan que hay que permitir que la emoción sea lo que originalmente fue ejemplo hay que permitir que el dolor sea dolor hay que permitir que la rabia sea rabia entonces en esa carta sólo en esa carta no es la conversación tú vas a expresar todo lo que sientes la rabia el dolor la frustración la tristeza vas a expresar eso lo vas a soltar y lo vas a dejar allí y lo vas a soltar allí para que para que descargues que esta energía que está acumulada aquí en tu cuerpo salga y se ponga afuera porque es que así comienza a moverse ese es el movimiento que nosotros necesitamos generar el movimiento de la energía no permitir que la energía se estanque dentro de nosotros dejar que la energía salga voy a complementar porque aquí me están preguntando algo que es bien importante pero si uno desea expresar y no sabe si la otra persona quiere que debemos hacer catalina cuando nosotros queremos tener una conversación nosotros buscamos crear y construir un puente con la otra persona para expresar sí pero es que el expresar es un arte hay que hay que saber hablar no es decir lo que se venga a tu mente no es decir es que estoy molesto porque tú me hiciste esto 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 no hay un arte para todo eso y es el arte de la conversación y ese arte de la conversación implica que debemos seguir unos pasos y esos pasos primero tienen que ver con el respeto y el cuidado del otro y el cuidado y el respeto de ti mismo entonces primero comienzas validando al otro y le dices carlos quiero decirte que eres una persona que quiero mucho por esta razón por esta razón por esta razón y lo que debes expresar lo vas a decir siempre de forma honesta no vas a exagerar no vas a minimizar en virtud de tu molestia vas a expresar de forma honesta clara y transparente lo que sientes por esa persona si hay hay personas que en las clases me han dicho Humberto pero si esa persona no tiene nada bueno si si hay una persona en frente tuyo tú consideras que esa persona no tiene nada bueno el problema es tuyo un ser humano que no es capaz de ver nada bueno en otro ser humano es porque está oscurecido por la rabia está oscurecido por sus heridas está oscurecido por su propio dolor entonces necesita urgentemente terapia necesita ser ayudado necesita ser ayudado obligatoriamente cuando entonces estás frente a una persona tú primero lo validas le dices las cosas bonitas que piensas de él el respeto que sientes por él y después de eso le expresas a esta persona lo que tú deseas lograr bueno yo quiero que a partir de esa conversación quitarme una duda que tengo de la cabeza o hablarte acerca de lo que pasó el otro día si hablar acerca de eso que está allí guardado dentro de ti después de esto después de esto tú le vas a expresar a esta persona lo que sucede es que yo sentí esto esto y esto cuando sucedió esto esto y esto jamás le digas a la otra persona tú hiciste esto o lo acuses porque tú eres esto no jamás hagas juicios acerca de la otra persona no hagas juicio simple a siempre siempre habla acerca de lo que tú sentiste y de tu deseo descubrir qué es lo que hay detrás sí porque hay un engaño de nuestro ego nuestro ego nos hace pensar varias cosas una mentira normal del ego es nos hace pensar que nosotros tenemos la razón otra mentira del ego nos hace pensar que nosotros somos inocentes sí y eso ambas cosas son mentiras y siempre tenemos la razón y siempre somos inocentes siempre somos responsables y somos aprendices es legítimo que nos equivoquemos y desde ese ley que es eso desde ese desequivocación legítima nosotros vamos a encontrar en el otro pues obviamente ese espejo y hay algo que es muy bonito los entrenadores de vida te los ponen al lado quiénes son tus entrenadores tus hijos tus padres tu pareja tu jefe tus compañeros de trabajo esos son tus entrenadores entonces todo aquello que te moleste de ellos es lo que tú necesitas mejorar y trascender como un aprendizaje de sabiduría en tu vida por eso los los maestros no están en la india si tú piensas que vas a ir a la india encontrar el maestro que te va a iluminar te vas a gastar un montón de plata sin necesidad porque ese maestro es la persona que más te saca la piedra piensa en esto la persona a la que más juzgas la persona a la que más atacas la persona que más te hace molestar la persona que más te fastidia es el entrenador que la vida te puso enfrente para que tú madures para que tú alcances la iluminación para que tú trasciendas tus propias limitaciones y te transformes en un ser de luz eso es en realidad lo que lo que la vida te está colocando enfrente si entonces nosotros estamos continuamente enfrentados a nuestros propios maestros y la sabiduría que debemos alcanzar aquí en la tierra está precisamente orientada para que nosotros veamos en ellos la bondad y veamos en ellos nuestro espejo nuestro reflejo entonces nosotros necesitamos aprender a conversar y aprender a expresar porque porque entre más nosotros sepamos expresar y tengamos la valentía de tener esas conversaciones que tenemos pendientes así así va a ser fácil para nosotros posible y viable fortalecer nuestro sistema inmune al menos en esta zona eso es muy importante por allí alguien me preguntó qué pasa Humberto que me he quemado la mano si te has quemado la mano es porque te estás juzgando por algo que hiciste porque no te has perdonado algo algo que hiciste con tus manos un acto que tú generaste entonces si te quemaste si te quemas la mano con frecuencia es porque si es la derecha tiene que ver algo en el aspecto masculino hay algo que le hiciste a algún hombre de tu familia y siente y de tu sistema y sientes culpa por eso es muy muy importante que tengas en cuenta eso es muy importante entonces para nosotros fortalecernos a nivel emocional es muy importante que tengamos muy claro y yo siento que la oportunidad que nos está dando entre comillas este mal que está sucediendo que no tiene de malo no tiene nada al contrario es algo bueno porque nos está llevando a salir de nuestra zona de comodidad nos está llevando a darnos cuenta que somos muy vulnerables y es más imagínense la paradoja de la vida somos somos más vulnerables algo microscópico que al cambio climático por ejemplo pero de lo que está sucediendo es decir nos están bajando de la nube bájense de esa nube ustedes solamente son unos microscópicos seres en este planeta tierra entonces la pandemia no es algo malo la pandemia es algo que nos va a dejar una enseñanza y una lección de sabiduría que elección de sabiduría nos está dejando que en este momento las guerras por ejemplo se están deteniendo que nosotros tenemos que los conflictos tontos de todo el tiempo los conflictos políticos la lucha de poder se tiene que detener en función de que de que la supervivencia es lo primero y nosotros debemos hacer conciencia de eso de que hay cosas que van más allá del simplemente del simple hecho de tener cosas por ejemplo que la mayoría de las personas viven obsesionadas con tener casas carros lujos y y a la final eso se diluye en el paso del tiempo y lo importante lo que es esencial de la vida que es el vínculo la conexión el amor el disfrute profundo de lo que es la vida pasa desapercibido por estar pendientes únicamente de conseguir lujos y dinero si entonces la vida está dando un mensaje muy claro y nos está colocando en el lugar que nos corresponde ubíquense eso es lo que nos está diciendo la vida nosotros ubíquense que ustedes aquí solamente vienen de paso nos están mandando ubicar nos están diciendo papito ubíquese ubíquese porque porque son vulnerables que nos toca hacer quedarnos en casa si nos quedamos en casa y cuando nos quedamos en casa entonces comienza otro fenómeno a darse cuenta a generarse qué pasa si nuestras relaciones en casa no son las relaciones las mejores relaciones entonces comienzan a ver el choque los choques entre nosotros cierto y aquí es donde la herramienta que les acabo de dar cobra vigencia tenemos que sentarnos con nuestros seres queridos y aprender a escuchar es esencial aprender a escuchar al otro aprender a escuchar a nuestra pareja aprender a escuchar a nuestros hijos sobre todo esto muchachos yo soy muy enfático en el con muy enfático con el tema de los padres porque en la terapia lo veo todo el tiempo nosotros somos víctimas de nuestros padres y nuestros padres son los que nos cortan las alas o los que nos abren las alas sí pero lo que sucede generalmente es que los padres en función de un amor de un amor distorsionado nos cortan las alas cuando no sobreprotegen o cuando dicen es que yo quiero estar contigo toda la vida entonces que hace uno comienza a cargar los papás encima y cargo encima cargo a papá encima entonces se convierten en un peso gigantesco y los papás tenemos que bajar la guardia y aprender a escuchar a los hijos bajarnos de ese pedestal que porque soy el que traigo la comida a la casa entonces solamente yo soy el que merezco hablar y tú no tú te callas tenemos que bajarnos de ese pedestal necesitamos aprender a escuchar a los hijos necesitamos aprender a escuchar a nuestros padres necesitamos aprender a escuchar a nuestros amigos porque porque en el aprender a escuchar es que está el despertar de la sabiduría la sabiduría se despierta cuando tú te callas y hay personas que tienen diarrea verbal así como yo lo estoy teniendo durante este momento pero solamente en este momento yo puedo pasar días enteros sin hablar para mí es muy fácil no hablar muy fácil yo cuando viajo solamente abro la boca para pedir un taxi o para dar una conferencia pero para mí es muy fácil mantener silencio pero es por por mi naturaleza no es algo que me haya tocado mucho esfuerzo pero hay personas que tienen diarrea verbal necesitan sacar 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 y estas personas que necesitan sacar necesitan descubrir de qué forma se callan para aprender a escuchar para aprender a reconocer el valor para aprender a reconocer el valor de lo que el otro tiene que expresarle lo que el otro tiene que decirle y para aprender a escuchar a la vida porque es que la vida nos está hablando todo el tiempo si tú no te callas tú no puedes escuchar el mensaje que la vida te trae a través de una persona ahora la pregunta que les quiero hacer cuál es el mensaje que nos está dando la vida a través de esta situación y yo quiero darles un mensaje antes de continuar con este punto que es después obviamente hay personas que podemos darnos el lujo de estar en encerrados en la casa y vivir y vivir así pero quiero llamar la atención sobre este tema que es muy muy delicado muchachos hay hay muchísima gente por el que vive al día hay muchísima gente que está en todos nuestros países que si no trabajan no comen entonces a esa gente se le está obligando a estar encerrada en su casa se le está obligando a esa gente y esa gente a lo mejor tiene comida para uno para dos días pero si no salen a trabajar sin literalmente no comen si como van a pagar el alquiler del siguiente mes como van a pagar como van a pagar el alimento de sus hijos como van a pagar los servicios si se les obliga a estar encerrados por ejemplo en europa que ya la gente bueno con el mismo lima que ya la gente tiene que estar obligatoriamente cerrado o aquí ya en colombia que se está empezando a ver que los negocios están cerrados hay gente que vive al día y eso debemos tenerlo muy presente a lo mejor esa persona es un vecino tuyo a lo mejor esa persona es un inquilino tuyo y aquí yo quiero invitar los muchachos a que reflexionen acerca de qué acciones ustedes van a generar para hacer luz para esas personas usted no sabe si un vecino suyo que vive ahí en el mismo edificio lo único que tiene es una libra de arroz un poquito de arroz un poquito de lentejas para usted no lo sabe si entonces necesitamos ponernos la mano la mano en la conciencia y buscar la forma de salirnos de ese encierro para buscar a otros que están tal pueden estar en condiciones de desventaja puede haber muchas personas que están en una condición de desventaja muy fuerte y esa condición de desventaja pues nos lleva a tener que estar encerrado en su casa literalmente aguantando hambre porque pues porque es prohibido salir a la calle entonces mi petición para ustedes muchachos el día de hoy es que busquen que personas están cerca de su área de influencia a la que ustedes puedan apoyar a la que ustedes puedan compartir un poquito de su comida a la que ustedes puedan compartirle un poquito de algo de lo que ustedes puedan compartir sí porque literalmente hay personas que pueden estar aguantando ya hambre en estos momentos dice que hay personas de todos los continentes viéndonos viendo en este en este momento y es súper importante súper 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 importante entonces necesitamos necesitamos saber que la forma hay una forma también para nosotros convertirnos en fortalecer nuestro sistema inmunológico y es a través del servicio y esto es algo impresionante es algo impresionante la actitud que tú asumas frente a esta situación tú puedes convertirte en una de dos posibilidades en un héroe o en una víctima si puedes convertirte en un héroe o en una víctima quién es la víctima la persona que comienza a sentir esto es lo peor nos vamos a morir y comienza a tener miedo el estado emocional del miedo te hace muy vulnerable por eso yo le digo a las personas aproveche en este momento las personas que quieran que me quieran escribir aproveche aproveche en este momento y agendamos una cita una consulta terapéutica porque porque la raíz de los miedos hay que trabajarla y que hay que soltarla para que no sigas siendo víctima de enfermedades como depresión se nos imagina cuántas personas depresivas yo he atendido que en una sola sesión logran ver la luz y lo que y lo que a lo mejor lo que han hecho toda la vida es tomar medicamentos medicamentos que lo único que hacen es adormecerlos si hay que sanar la raíz del origen de los miedos hay que sanarlo hay que transformar eso en un poder para que para que nosotros soltemos la posición de víctima de ese niño victimizado de ese niño abandonado de ese niño con miedo que fue golpeado por ese papá borracho que fue abandonado por esa mamá que le tocaba salir a trabajar para que ese niño se empodera y para que ese niño que está dentro de ti pueda apoyarte a enfrentar la vida que te toca enfrentar hoy nosotros más que nunca necesitamos fortalecernos para enfrentar la vida que nos que tenemos que enfrentar porque las condiciones en este momento son manejables pero no sabemos dentro de un año dentro de dos años si la vamos a poder manejar de la forma en la que estamos manejando ahora entonces el único camino posible para nosotros es fortalecernos internamente y estoy hablando solamente del aspecto psicológico no les he hablado del aspecto espiritual que no sé si me alcanza el tiempo para hablar acerca de eso pero dadas las características es muy posible que haga varios likes y como que los invite a hacer algo que voy a hacer muy bonito exclusivo para por zoom que lo voy a transmitir dentro que al menos en unos 10-15 días que va a ser herramientas muy concretas vamos a estar allí tres horas entregándoles herramientas muy concretas y lo voy a hacer por la plataforma zoom para un grupo muy exclusivo de personas o bueno para los que quieran venir por supuesto entonces necesitamos fortalecernos y el servicio nos saca a nosotros de esa posición pobre de mí estoy sufriendo y nos pone que puedo hacer yo por ti solamente el acto de que tú te salgas de solamente pensar en el miedo que te da lo que está pasando en el acto que de saber que tú puedes ser útil para alguien en algún momento eso te fortalece te fortalece porque porque te saca de tu yo y te conviertes en nosotros y esto es fundamental en este momento la razón por las que nos quedamos en casita es porque salimos del yo y nos convertimos en nosotros y al convertimos a convertirnos en nosotros a convertirnos en nosotros entonces nuestro ego deja de estar jugando a esa trama infinita de que todo debe girar en torno a nuestro y que al girar en torno a nuestro pues obviamente yo soy el centro del universo y no sé cómo voy a manejar esto no sé cómo voy a resolver lo que estoy viviendo todo lo que me está pasando entonces el servir el buscar la forma de servir el buscar la forma de entregar el buscar la forma de transformar nuestra vida y darlo mejor a otros seres humanos es un gran paso es un paso trascendental es un paso trascendental sacar ese héroe que tenemos adentro como lo dice ingrid sacar eso que tenemos adentro de nosotros si entonces nosotros necesitamos tradúceme esa esa pregunta catalina que sería para ti ser los ignorantes de tú entonces necesitamos servir al otro convertirnos en ese medio para que el otro por ejemplo el caso que les estoy hablando como yo hago para que pues otra persona está aguantando hambre como hago yo para apoyar a otro ser humano si como hago yo para salir de mi zona de cómo voy a utilizar esta coyuntura para yo servir a otro entonces ese es otro elemento muy importante dejar de ser la víctima y convertirme en el héroe en el libro el triunfo del alma hablé acerca de esto hablé acerca en el capítulo de la salud hablé acerca de la actitud que debemos tener enfrente de la enfermedad porque de hecho en los procesos de enfermedad siempre me han dicho humberto tú te curas en un mes y me he curado en 11 días en los dos procesos fuertes que he tenido enfermedad que han sido los dos únicos en mis 46 años y es utilizando estas herramientas que les coloque en el libro sí y es que cuál es el discurso interno que tienes en tu cabeza cuál es el discurso interno que tienes en tu cabeza frente a lo que te está pasando y aquí entonces vamos a ir nosotros al centro si al centro de nuestro ser para comenzar a hablar hablarnos de una forma diferente y cómo nos hablamos de una forma diferente nosotros nos hace lo que hace lo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer internamente es modificar aquello que me estoy diciendo y enfocarme en esto y préstenle mucha atención a esto me voy a enfocar siempre siempre en aquello que quiero que me suceda enfócate en aquello que quiero que me suceda rata ya estoy entendiendo tu pregunta yo siento yo siento que esa información que tú tienes puede llegar a distorsionarse puede llegar a distorsionarse porque porque nosotros no podemos intelectualizar siempre el tema del servicio y si voy a hacer un eslabón de correspondencia para esa persona que está en la calle si es por ejemplo hay personas que dicen Humberto tú con una palabra salvaste mi vida o estos días me escribió una señor Humberto tú salvaste mi vida hace cuatro meses y yo no sabía quién era esa señora no lo sabía pero simplemente a través de una palabra yo logró crear un clic y ese clic le engancha a ella para salir de ese lugar donde estaba entonces nosotros no sabemos si algún momento un acto de amor mío hacia otra persona puede ser un acto definitivo para que esa persona salga de la oscuridad en la que ha estado durante mucho tiempo si yo comparto la información que tú manejas la comparto la creo y la conozco sin embargo no me atrevo a intelectualizar porque ese es el error que cometemos intelectualizamos y lo que intelectualizamos cabe únicamente nuestro pequeño rango mental hay un rango mucho más amplio que es el rango de la vida primo entonces ese rango que es más amplio de la vida nos muestra a ti te llega alguien y por correspondencia a ti te toca ayudarlo y te toca ayudarlo y a lo mejor a ti no te gusta ayudarlo pero por correspondencia te toca ayudarlo y solamente por ayudar a esa persona tú estás sanando algo que generas en algún momento o estás ayudando a ese ser para que salga del hueco en el que estaba por eso es muy importante soltarle al misterio de la vida las dudas que tengamos si recuerden siempre esto no podemos intelectualizar todo hay cosas que la vida nos va a tirar con un baldado de agua fría en la cara nos nos va a tirar encima y no vamos a saber manejar entonces voy a retomar el punto del que estaba hablando ahorita enfóquense enfóquense lo que ustedes quieren que pase enfóquense enfóquense lo que ustedes quieren que suceda si enfóquense específicamente en los resultados que ustedes quieren tener y cuando tú te enfocas en los resultados que quieres tener entonces le estás dando toda la dirección y toda la guía a tu cerebro a tu yo espiritual para que se enfoque para que se enfoque en esa dirección y cuando te enfocas en esa dirección pues entonces las posibilidades de que te vuelvas invulnerable son mucho más altas o sea las posibilidades de que te conectes con el logro con la realización de lo que quieres entonces tú vas a hacer que tus resultados sean más más concretos entonces con todo el amor más y entonces qué sucede con nosotros vamos a enfocarnos en lo que queremos que pase porque así le restamos al miedo así le restamos al miedo y como le restamos al miedo le restamos al miedo le sumamos a la luz de nuestro ser espiritual y aquí lo conecto con el tema espiritual todos nosotros tenemos una función tenemos una misión tenemos una un propósito que cumplir aquí en la vida y en ese proceso de cumplir esa esa función esa misión nosotros y tenemos y se los voy a generalizar esto lo voy a desglosar más detalladamente cuando hagamos el el encuentro vía zoom pero se lo voy a se lo voy a generalizar aquí nosotros tenemos una obligación una obligación y es convertirnos en un canal de la luz de la presencia divina en nosotros o sea eso es eso es el secreto de la vida punto ese es el gran secreto que durante eones los sabios han querido traducir transmitirnos y nosotros lo hemos distorsionado siempre siempre el gran propósito de nuestra vida es convertirnos en un canal de la luz del amor de esa presencia divina en nosotros para ser transmisores y difusores de esa presencia divina para todos los seres humanos ese es el el eje central de nuestra vida nuestro proceso de estar aquí entonces en este momento nosotros debemos tomar la decisión por eso les hablo del tema del servicio o te conviertes en el héroe o te conviertes en la víctima sí y esa es la actitud que necesitamos asumir frente a esta situación saber lo siguiente todo lo que nos sucede es por correspondencia si tú quieres algo ni aunque te pongas si no te toca no te va a dar sí y si algo te toca ni aunque te quites ni te esconda eso te va a pasar es decir lo que nosotros estamos viendo nuestra vida es inevitable esto no quiere decir de que nosotros seamos insensatos o arrogantes al decir ah bueno como existe la ir de la correspondencia si no me corresponde enfermarme yo me meto en la muchedumbre eso ya sería tentar al destino y será una posición arrogante y toda posición arrogante es el que escupe para arriba en la cara le cae entonces qué hacemos qué hacemos en esta posición qué hacemos en este en este caso lo que nosotros hacemos muchachos es asumir con humildad que somos aprendices eternos que no tengo toda la respuesta y siempre que tengas una duda diría a dios dios aquí estoy listo para escuchar tu respuesta hazle la pregunta a dios esto funciona esto es una cosa increíble y la gente lo siempre lo ha subestimado pregúntele a la presencia de dios en usted dios quiero saber la respuesta a esto y la respuesta la parece rapidísimo es una cosa que para mí a mí el asombro jamás se me quita y por eso es que siempre voy por el mundo y me siento muy cuidado pero eso no quiere decir que yo no vaya que yo no vaya a ser no vaya a tener las precauciones las precauciones normales pues porque soldado avisado no muere en guerra cierto entonces necesitamos establecer y ser servidores de la presencia de dios y decirle a esa presencia de dios aquí estoy y utilízame utilízame como un instrumento de tu amor utilízame como un instrumento de sabiduría y ayúdame a acrecentar mi sabiduría y mi amor para hacer para qué para bendecir a todos aquellos seres que estén en mi área de influencia esa va a ser nuestra función esa va a ser nuestra función permitir eso entonces qué estamos haciendo con estos muchachos estamos haciendo dos cosas una estamos diciendo a nuestro ego cálmese de miedo de estarse saturando con información de estarse saturando con el miedo de estarse saturando y aprovecha estos momentos valiosísimos de tiempo para que para que enriquezcas tu alma pero sobre todo aprovecha este momento para que fortalezcas esa conexión espiritual con el gran misterio que es la presencia de dios en ti y cuando digo gran misterio es porque no he escuchado todavía que podamos tener una definición concreta de eso que llamamos dios es muy es muy muy atrevido de nuestra parte como seres humanos pretender que vamos a definir a dios eso todavía no se ha podido hacer y se lo digo porque mi especialidad fue estudiar 10 años teología entonces es muy atrevido de nuestra parte pero lo que sí tenemos que hacer como un acto de amor por nosotros mismos es tener la suficiente humildad para qué para convertirnos en las manos de dios convertirnos en la palabra de dios convertirnos en los pies de dios si convertirnos en toda esa expresión de la divinidad y que dios sea el que obre a través de ti porque ese es el gran el gran propósito si entonces todo todo aquello que nos pase nosotros tenemos la capacidad de trascenderlo todo aquello que nos pase nosotros tenemos el poder interno si estamos fusionados a ese poder divino si no si nos alejamos si nos alejamos del poder divino y nos quedamos solamente con nuestra pequeña cápsula de ego que va a pasar cachetada tome papito tome y nos van a dar duro duro nos va a doler entonces la humildad es la gran la gran respuesta muchachos no sé si di todo lo que tenía para dar pero pues el tiempo es de una horita siento que lo hice bueno con todo el amor yo los bendigo a todos ustedes si se quedó alguna alguna pregunta pendiente con todo el amor se las voy a responder escríbanme y puedo hacer vídeos escríbanme por mensaje interno no por acá por mensaje interno y yo hago algunos vídeos y les respondo pero es muy posible que me conecte esta semana y les voy a dar la información del encuentro por zoom que voy a colocarlo a un precio súper solidario para que nos podamos ver y aquellos de ustedes que quieran tener una experiencia bien bonita mi esposa mañana va a dar con una audioconferencia por whatsapp acerca de empoderamiento femenino donde va a entregar herramientas muy poderosas así que si ustedes quieren participar allí en su sabiduría con toda esa luz que ya tiene escríbanme por mensaje interno para darle las coordenadas de cómo se van a conectar de cómo se van a conectar por mi parte yo siento yo siento que esto es transitorio recuerden siempre esto escríbanme por mensaje interno de instagram por mensaje interno de instagram de hecho hay un botón en mi biografía de instagram que tú le das y los lleva directamente a mi número personal por ahí me escriben todos y va a ser muy fácil eso es lo más fácil del mundo con contactarse conmigo o por mi correo humbertomontes arroba gmail punto entonces les digo esto esto que está pasando es transitorio es solamente parte de un entrenamiento mucho más grande para cosas más grandes que nos va a tocar pasar y para cosas que vamos a superar y cosas que vamos a vivir recuerden esto es un entrenamiento es parte de un entrenamiento esto no es el fin de la civilización no es el fin de nuestras vidas es parte de un entrenamiento para fortalecernos para hacernos crecer para hacernos más grandes que las dificultades recuerden siempre esto es parte de un entrenamiento entonces como parte de ese entrenamiento vamos a asumirlo como vamos a establecer y a sanar ese vínculo profundo en nuestro hogar como vamos a fortalecer nuestra alma nuestra conexión con dios nuestra conexión con nuestra sabiduría interna para hacernos grandes para hacernos grandes y hacernos poderosos este este line va a quedar grabado durante 24 horas compártanlo con todas las personas para que lo repitan yo lo acabo de grabar en facebook voy a tratar de descargarlo para subirlo a mi canal de youtube pues para que muchas personas puedan puedan verlo si lo logro les aviso también entonces les envío un gran abrazo para todos en todos los países no pude leer todos los mensajes porque eso de leer y hablar al mismo tiempo es como muy osado o leo o hablo no soy mujer como para tener ese 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 superpoder muchachos que dios los bendiga les envío un abrazo les envío un abrazo gigantesco desde aquí desde la hermosísima medellín miren lo bella que se ve esta es la hermosa medellín que ya se está descontaminando ya está ya su aire está empezando a purificarse así que nos vemos pronto pendientes de que esta semana pueda hacer otro live será con todo el amor hágame todas las preguntas y si alguno de ustedes quiere tener una consulta conmigo escriban por mensajito interno y agendamos que vamos a tener tiempo para eso y con todo el amor del mundo los voy a apoyar personalmente les envío un gran abrazo y a ustedes los que me vieron por aquí un abrazo también que dios los bendiga